Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por la primera. Lionel Messi está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza con su familia y amigos. Precisamente el futbolista argentino acudió hace poco a una fiesta en dicho lugar, donde se animó a grabar a su esposa Antonella Rocuso mientras bailaba. Aquel vídeo lo difundió como una historia en su cuenta personal de Instagram. Ese clip no deja de ser comentado en las redes sociales. Muchos usuarios han destacado lo enamorado que está el jugador del Paris Saint Germain. En la grabación viral se aprecia claramente como Antonella se mueve al ritmo de la música electrónica que sonaba en aquel momento. Ella sabía que estaba siendo grabada por su esposo, razón por la cual no dudó en apuntar hacia la cámara. Poco antes de que finalice el vídeo, una amiga de los dos llamada Daniela Simán se cruzó y causó risas en la esposa de Lionel. Cabe recalcar que el clip también se alcanza a ver a Luis Suárez y a Cés Fábricas, futbolistas de los que La Pulga coincidió temporadas atrás en Barcelona. La grabación, como era de esperarse, a pesar de no tener mucho tiempo circulando en Instagram, ya se volvió viral. Es por eso que la podemos encontrar en varias redes sociales. Precisamente los usuarios no han dudado en manifestar lo muy enamorado que se muestra Messi de su esposa. Por otro lado, es necesario mencionar que no es la primera vez que el futbolista del Paris Saint Germain utiliza su cuenta de la mencionada plataforma para dar a conocer lo bien que disfruta sus vacaciones con su familia y amigos. Basta con ver su perfil para darnos cuenta que está pasando por momentos inolvidables con ellos. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación del crack argentino en esta imagen con su inseparable amigo y ex compañero en el Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, José Fábricas, con sus parejas de vacaciones. Vamos a seguir hablando de La Pulga y vamos a hablar de una brutal revelación que ha hecho oficial Víctor Font sobre el propio Messi y su ex compañero también en el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Víctor Font, como acabó haciendo Laporta, apostaba fuerte por Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. El ex candidato a las elecciones presidenciales a sus granas habló en el larguero sobre cómo iba a hacer su proyecto en sus primeros 100 días y reconoció que sabe la ilusión que le hacía la estrategia de tener a Leo Messi a sus órdenes. Xavi contaba con Messi, le hacía mucha ilusión entrenar a Messi, le tiraba mucho poder entrenarlo. Mi idea para renovarle era un proyecto a largo plazo. No solo se trataba de una renovación, sino de un contrato vitalicio que iba más allá del juego. Una asociación Barça-Messi que fuera más allá del terreno, un poco lo que hemos visto entre Jordan y Nike, afirmó. Creo que había una oportunidad y una voluntad muy grande para quedarse. En nuestro plan, en los próximos 100 días, había la idea de un 50% de la reducción del salario y un 15% de reducción de cada jugador, añadió. Ya centrado más bien en líneas generales. El actual presidente, estas semanas, está centrado en cerrar palancas económicas que logren efectos similares. Por tanto, estas son las palabras de Víctor Fona al respecto de Messi y Xavi.